Hola chicas, bueno hoy voy a estar haciendo un video que es mis 5 robores favoritos en este momento Se que hice uno hace tiempo cuando empecé este canal y bueno quería hacer otro Antes de empezar este video quiero mandarle saludos a una chica de Facebook Su nombre es Allyshares, creo que se lo voy a poner aquí Saludos chica, muchas muchas gracias por tu apoyo Muchos abrazos y bueno voy a empezar con este video Escogí 5 de todos los que tengo Todos me gustan obvio por eso los agarré Pero estos son los que me he ayudado usando más estos últimos meses y así So de uno de estos no salgo So bueno, siempre pasa eso Pero voy a empezar con el primero, es este de Hard Candy Se llama Bombshell Y como pueden ver es como un café, como venas, como coral Como color Coral o así, no sé Pero, coral o así, no sé cómo se diga Pero este color es este Muy, muy bonito y perdón por todo eso pero estaba haciendo los colores Muy, muy bonito Este nomás me pongo poquito porque si me pongo de masa va a mirar mi cara así como que si me puse lodo Y no se ve pero con una pasadita muy suave se mira súper bonito Te da un look bronceado muy bonito Y, um, segundo es este de MAC Que, um, se ve así Este tiene venas moradas como pueden ver Este se llama Feeling Flush Y no sé pero me gustan los rubores que tienen como venas y así So este es este Este también, este es muy poquito porque tampoco te quieres ver tan exagerada Y es este Bueno, hay personas que sí les queda pero a mí no me queda So uso poquito Más aparte te va a durar esto una eternidad porque no necesitas como poquito y se te ve Entonces, amo este Este está más caro que los normales porque los blushes de Los rubores de MAC están como a 18, 50 si no me equivoco Pero este estaba como a 20 y algo, no me acuerdo Pero porque es como, tiene tipo así Definitivamente sí me encantan los blushes, los rubores de MAC Este se llama Well Dressed Y es este, es un color pink muy bonito Muy bajito, muy natural Um, definitivamente si están pensando en agarrar uno de MAC Les recomiendo este Um, este te da como un rosado muy bonito Y se ve súper natural y muy bonito So, este Y como les dije, este cuesta menos que este Después sigo con Jordana Este es Touch of Pink Pero este no tiene nada pink que yo mire A mí se me hace como más como tipo anaranjado No sé, a lo mejor soy yo Pero miren, es este So, me encanta Muy muy buenos Definitivamente les recomiendo estos Y me gusta el empaque, no sé Es algo diferente a los que lo abres y ya Es como, no sé, pero me gusta mucho Tengo dos de Jordana Y bueno, el último es este de Revlon Este es de la línea Colorstay Um, este es en el color Petal Y este es algún reclama Que se te queda radiante El color te dura a 16 horas Um, yo nunca me dejaría maquillaje tanto tiempo Sin como Por ejemplo, si algún día es que anduviera en un lugar Donde voy a estar 16 horas Creo que lo dejaría un tiempo Y me lavara la cara y lo volviera a hacer Porque también si te dejas el maquillaje mucho tiempo Como que te, um A mí me saca barritos Pero se mira así Rosado, como pálido También muy natural Este sí como que le tengo que hacer muy bien Para que se me note el color Como yo soy Yo cuando agarro maquillaje estoy como medium So Tengo un color de tono medium So Este como que está un poquito muy bajito Y sí tengo que como Hacerlo así con la brocha Para que se me note Pero, um Este también lo amo Um Es de la línea Colorstay Y Bueno chicas Esos fueron mis 5 rubores favoritos en este momento Um Nomás Les di unas ideas Porque luego Um Creo que esta fue una petición No me acuerdo Pero Sí recuerdo que alguien me dijo que hiciera esto Pero bueno So Jordana Muy muy bueno Se los recomiendo Lo malo es que yo no encuentro Jordana en tiendas locales Yo siempre tengo que buscar online o cosas así Entonces esta es mi suerte Muy mala suerte que tengo Nyx y Jordana jamás en mi vida se me aparecen en una tienda donde tengan muchas cosas O sea A veces tienen pero como colores bien feos So Yeah So Espero que tengan un día super bonito Acá ya va A bajarse el sol Pero lo voy a dejar antes que este video salga como una hora Y bueno Espero que tengan un día otra vez super bonito Una noche si es noche Mañana si es mañana Y um Ya los quiero mucho 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 Como he dicho Síguenme en Facebook y en Twitter Y Salúdenme Y bueno Bye